Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Vos elegís tu destino, nosotros te ayudamos a que llegues seguro Solicitá hoy tu servicio Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Matías Mardones Alimentos para la familia El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Mercedes Benz FISPA Los especialistas en inyección electrónica Sendorística y encendido Mercedes Benz Martínez Sosa Asesores de seguros ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Un gusto estar con todos ustedes En esto que es Mesa de Campeones Hoy suplantando a Jorge Luis Que se ha tomado unas pequeñas vacaciones Pero con estos periodistas excepcionales Que cuenta campeones Que han llegado en las primeras horas Del día de hoy De regreso de Comodoro Rivadavia Donde ayer llevaron a cabo un magnífico trabajo Una fantástica transmisión Por Radio Continental Y Campeones Radio Bueno, ya lo tenemos en línea Al misil Porque ayer tenía un misil este hombre Rodi Agul le entregó un motor Que realmente Dejó perplejos a todos Lo tenemos ya en línea Al ganador Al brillante vencedor ¿Cómo te va Marianito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Mariano ya Ya sos viejo para Marianito querido ¿Cómo estás? Hola Caíto El gusto es mío Poder dialogar con ustedes Junto a toda la mesa Siempre el lunes es un placer Poder Tener esta comunicación Y bueno Agradecido A todo el equipo Agradecido Porque bueno Me han entregado un gran auto Todo el grupo humano Como bien lo decís vos Rodi Agud Cada uno de los mecánicos Marco Laborda Marcelo Echonero Todos los sponsors La verdad que Han hecho un esfuerzo enorme Y bueno Son cinco exámenes Dos venimos rindiéndolo excelente Y bueno Quedan tres Muy muy difíciles Sabemos de la calidad De los rivales Y bueno Ayer fue un gran resultado Para nosotros Bueno Te saludan Pablo Culela Daniel Bosco Que llegaron a las cinco y media De la mañana De Comodoro Y Andrés Que estuvo haciendo Toda la apoyatura En Campeones Continental Y Campeones Radio Hola Mariano Felicitaciones nuevamente Por este éxito Y bueno Llegaste en tiempo Y en forma Digo para Festejar el cumpleaños En casa Y obviamente Llevar de regalo El triunfo Buenas noches Así es Negro Pablo A todos los chicos La verdad que Que sí Tuve la oportunidad Bueno Es un viaje Como ustedes lo saben De los más lejos Que tenemos en el año Y bueno Tuve la oportunidad De viajar Desde Córdoba Fue todo más rápido Y bueno Ya anoche Un poco tarde Pero llegamos a Paraná Y bueno Hoy disfrutando De este hermoso día Para comer un rico asado Y disfrutar De las cosas Familiares ¿No? ¿Cómo te va Mariano? ¿Un auto Que estuvo todavía Más rápido Y más sólido Que el que habías mostrado En la fecha anterior En San Luis? Yo creo que Fue similar Pablo Por ahí Los circuitos cambian Sí Me había sorprendido El funcionamiento De Al principio De De los entrenamientos De Agustín La realidad Es que Hasta que no estamos Con el mismo neumático Uno no sabe En qué condición está Si la clasificación No sé si Fue algo del viento Algo del clima Algo de la pista Pero no fui lo rápido Que pretendía O que por ahí Había mostrado En los entrenamientos Y que lo pude ratificar Nuevamente En la serie También me pasó Algo similar En San Luis Como que Después a la hora De correr Soy más rápido De lo que un poco Muestran En clasificación Y bueno Me da esa seguridad Y esa rapidez Para hacer cinco vueltas Al límite Clasificando Y siendo rápido Mariano Felicitaciones La serie ¿Qué parámetro Dejaban? Porque le hiciste Casi cinco segundos A Urcera Que había ganado La primera Un segundo Setenta A Canapino La segunda Pero a todo el mundo Impresionó La diferencia Con tus rivales En esa misma serie Mariano Sí Por ahí La realidad Es con Agustín Yo creo que Los tiempos De Matías No eran buenos Y él Trajo A los seis Siete De atrás Muy muy pegados O sea La realidad Que corrí Contra el cronómetro Contra Agustín Que sabía Tuve la chance De tener Los tiempos De él Escuché en alguna nota Que Agustín Venía Que encontró Algo de aceite No sé si al principio Al final de la serie Y bueno Por supuesto que En estas pistas Del sur Por ahí Te premia Hacer la pole Y por ahí Te castiga Como le pasó a Urcera Y yo tuve la chance De hacer la tercera serie Y la más veloz Bueno Vamos a ver la serie Estamos con Marianito Werner Ganador ayer En Comodoro Rivadavia La serie es del TC En campeones En esto Estamos disfrutando La primera Tenía Partiendo adelante A quien había hecho la pole A Manu Urcera A su lado Marquitos Landa Que otra vez Estaba rápido Bien arriba Pero después Iba a perder todo Caía hasta el puesto 12 Tras un despiste Lo que pasa Que aquí en esta serie Tiene una dificultad mecánica Iván Ramos Queda una mancha de aceite Y A la que no puede evitar Marquitos Landa Y pierde toda posibilidad De quien estaba conociendo El escenario De Comodoro Ahí está Ese es el momento Estaba toda la duda Todavía Después de lo que había sucedido El sábado Ahí está el despiste De Marquitos Landa Desconsolado Sí, tal cual Porque venía haciendo Muy buen trabajo Y la gran preocupación De que quien largaba De afuera Porque en las series Del TC Pista El sábado Se había visto Que largando por afuera No digo que tenía una ventaja Pero en todo caso Había que ser muy Pero muy Un buen largador En el comienzo De cada una de las series Tras Urcera Arribaban Castellano Todino Santero Y Catalán Magni En las principales posiciones Y esta es la segunda Donde partía El líder de la Copa de Oro Agustín Canapino Con el tubo Gini A su lado Tampoco podía Esteban Más atrás El desparramo De Niki Trosset Que se enganchaba Con Johnito de Benedictis Producto Se quejaba El arrecifenio De alguna situación En el inicio Con Gabriel Ponce de León Que fue apercibido Efectivamente Fueron al comisariato deportivo Bueno allí el roce Entre Truco Y el propio Ponce de León Que ventaja Con la que gana Canapino También en esta serie Sobre Gini Agrelo Mangoni Y Truco Pila de apercibimientos Hubo Y también Sugerencias De que no se hicieran Merecedores Los pilotos Y como fue el inicio De esta Tu serie Con Matías Rossi Se tocaron Un poquitito Mariano Si así es Pablo Sabía que iba a ser Difícil con Matías Un gran pilote Obviamente El iba a ir A buscar por fuera Como pasó Como pasó En la serie Del TC Pita Por ahí no pasó Tanto en la serie Del TC No sé si porque estaba Sucio Por el frío Y bueno Traté de tirarme Bien adentro No darme No darles No tuve No tuve la chance Segundo 3 Que es lo que Un poco fue la diferencia Con Agustín Muy bien No darme No darme Roberto Juárez El más antiguo De todos quienes componen el staff de Dinosaurios de Campeones, Andrés. Será el próximo sábado, ¿verdad? El sábado venidero, ¿no? Claro. Lo vas a festejar en Trelew. Lo celebramos en Trelew. Con el turismo nacional. Claro, con Mariano Werner que estará como director deportivo de Mauricio Lambiri, ¿verdad? Preparándose para correr la carrera de los 200 pilotos más adelante en noviembre. Así que todo quien se acerque al estudio móvil. Matías Magrón ya le está preparando una muy buena picada para celebrar estos 59 años. Dice Matías que va a rumbo. Ya después de habernos atendido muy bien allí en Comodoro Rivadavia, también en Radatili. Bueno, tiene previsto ya viajar este fin de semana. Pausa y continuamos luego con Mariano Werner. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor nacional de bujías y cables de encendido NGK. Tecnología y calidad de equipo original. Distribuye NGK para todo el país. Edman. En internet, edman.com.ar. Pará, para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet clásico celta, no lo dudes. Detenete. Debido a una falla del airbag marca Takata, éste puede no funcionar correctamente. Por eso, cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet. Vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Pará, para volver a arrancar seguro. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Todos son los detalles y las últimas novedades de la Fórmula 1. La fiesta de los 200 kilómetros del TC2000 en Buenos Aires. Los Martínez, dominadores en las camionetas. Turismo Nacional, Top Race, TC Pista y mucho más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.